Esta canción se llama Los Jinetes de la Selva, vamos a empezar ahora. Todos los panchitos, esta noche, niños de la noche, cuando te llegamos hoy, estamos en tu cabina, Craix y Boy Raza Loja, esta noche el burro, Guato Slepi, Tintera Gasper, Dos Poñillos y un blanco morri, Pérez Soso, Pecadopa Callicito, y Oque Pereguina querido Raza Loja, ellos son Otra cosa señor, y ahora, Los Chupetones de Jorge Trotsky, Favandoche, Favandoche, nos trajimos un saludo chingón, pero nos atención que se nos nota siendo tu equipo de iluminación para recibir a la mejor organización, Craix y Boy Raza Loja, Coppita Ardilla. Blanco Scrappy, cero, Junior Esclato, Angelito Barco, Sparky, Esquipe Ray de Guato, Guato y Tintera Gasper, Dos Poñillos y Soso, Pecadopa Callicito, ellos son la gran raza loca, Favandoche, 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 Tantos locos de la aviación, va a poder afaltar mi cejado marihuelos, locos mexicanos, Junior, a Favandoche lo apoyamos Chato, Grifo, Fantasma, Machia, Skipper, Jasper, Raza Loja. Dicen, y que suene, los malditos se inicie de ahora. Coppita Ardilla, Chucky, Chabacón, Jordi, Guiri, Blanco, Minufo, Ches, Ejazo, Chicano, Rogers, Pintojo, Chocos, Roli Negri. Llegaron, malditos. Crazy. Los Crazy Boys, señor. Latinos de DTS, el Samoso Tigo, Tototepec, Aguasarca, Alconovato Bofor, ese camarón de angelito Yogi, Skipper, Yogi, Pompeyes, Boki, Parecido, Zoriglucito Time, El Diabrito, Kikevias, Batochazo. Favandoche. Cumbia, 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 cumbia. Favandoche. Favandoche. En el cielo, Grupo Los Supertones, ahora. Amigos, estamos iniciando, nada más vamos a pedir tranquilidad. Ahorita vamos a dar todos los saludos que tienen que salir ya en la grabación de esta noche. Para los chumiles dieciséis barrios de Guadalupe, Caguatache, el Pipo, el Loqui, Thierry. Esta noche hay peito.